Soldado enemigo acercándose Saqueo, la misión es simple, aseguren más efectivo que el enemigo Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Enemigo entrando en el área Bien Enemigo entrando en el área Soldado enemigo acercándose Enemigo entrando en el área Ahí, ahí voy Ubicación marcada, adelante Hostiles entrando al área, vigilen el destino Enemigo entrando en el área UAV enemigo arriba Atención, UAV seco Enemigo entrando en el área Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos Regresamos a la base para reabastecernos Sазывamos a la base para reabastecernos Regresamos a la base para reabastecernos Indigrado en el área Atención, UAV seco de la base para reabastecernos Regresamos a la base y a per outlet Atrapén ¡Objetivo detectado! ¡Objetivo detectado! ¡Estoy de regreso! ¡Vame! ¡Objetivo detectado! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Ataque de racimo! ¡No se ha dado enemigo acercándose! ¡Ven! 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 ¡No se va! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Estarme para la guerra! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Suscríbete al canal!